Bienvenidos a la guieta del invocador. Treinta segundos para los súbditos. Caerán los enemigos de Demacia. Se han generado súbditos. No se han enfrentado a nada como yo. Deberían empezar a correr. Un invocador se ha recolectado. El dragón se acerca. No se han enfrentado a nada como yo. No se han recuperado. No se han enfrentado a un intento que se contagie. con las alas de la furia vuelo el miedo el dragón se acerca 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 Deberían empezar a correr. Caerán los enemigos que... Ha muerto un aliado. Huelo el miedo. 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 El dragón se acerca. Huelo el miedo. 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 Ha muerto un enemigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No se han enfrentado a nada como yo. La calma antes de la batalla. El dragón se acerca. O sea, el dragón se acerca. El dragón se acerca. El dragón se acerca. El dragón se acerca. ¿Qué ha pasado con el dragón? Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Con las alas de la furia. Tu equipo ha destruido una torreta. El dragón se acerca. El dragón se acerca. El dragón se acerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!